En dar fe a mis espaldas, se montó una exposición pedagógica de los trabajos realizados durante el ciclo escolar. Nos sentimos muy contentos por la calidad de los trabajos. Realmente sorprendidos, ¿verdad? De historia, de ecografía, de español, de matemáticas, de computación. Hay ahí unas muestras de robot que si le atinas a la respuesta correcta, pilla el robot. Entonces hay muchos trabajos de mucha calidad. Estamos muy contentos. Y agradecidos como maestros por su esfuerzo personal y con los alumnos sobre todo. Este es el producto de esfuerzo de los alumnos, de los maestros y de los papás. Una muestra de los mejores trabajos. Si los tuviéramos a hacer la copia de todos, no caben aquí. Son muchos trabajos de todas las materias donde se muestra el logro que se alcanzó en este ciclo escolar. Animada, contentos los muchachos. Los maestros también, los papás también. Que observen cómo al paso del tiempo van madurando y van elevando la calidad de sus trabajos. Y muchas gracias por su visita y por la discusión de este evento.